Apto para todo público. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, sostuvo una entrevista con Radiovisión, donde descartó tener cualquier vinculación en casos de corrupción. Sobre supuestas negociaciones de contratos. Se construye el imaginario, estimado Diego, de que en la vicepresidencia hay una enorme mesa donde yo estoy negociando petróleo, construcción de hidroeléctricas, construcción de termoeléctricas, de multipropósito. Y no es así. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. ¿Cómo iba yo a saber que afuera del Ecuador, en cuentas secretas, en empresas secretas, en paraísos fiscales, estaban recibiendo pagos y queridos? Solicitud de comparecencia ante la Asamblea Nacional. Yo pedí ser recibido en la Asamblea Nacional Legislativa. Los compañeros no me llamaron a comparecer por una sola razón. ¿Por qué razón? Porque no hay ninguna prueba en mi contra. Porque a Jorge Glass no le han encontrado un dólar partido por la mitad mal habido. Mis manos están limpias. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Parecido a lo que ocurrió en Brasil. El golpe brando que dicen ustedes. Es un golpe de Estado en marcha. Yo no soy paranoico. Y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos para decir, ah, como no me pueden encontrar nada a mí, no tienen tampoco la valentía de acusarme de algo. Aquí tiene que investigar la justicia a profundidad, actuar. Esto es muy doloroso para mi familia. Pero mi responsabilidad es con 16 millones de ecuatorianos. Mi obligación es respaldar a la justicia, que actúe con toda la fuerza. Odebrecht, además, agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en el país. Por último, la compañía indicó que se ha separado de sus operaciones en Ecuador a todas las personas que incurrieron en actos ilícitos. Los síntomas de la recuperación económica en Ecuador son evidentes. Así lo demuestran las cifras de recaudación tributaria expuestas por el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. El mes de mayo ha sido el mejor mes de recaudación en los últimos 46 meses, con un crecimiento interanual del 13.6%. Y en el periodo acumulado, de enero a mayo, el crecimiento es del 10.2%. Esperamos que este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica. Comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre, en la generalidad de los contribuyentes, también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito. El nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maraví y Esmeraldas no solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional, ya que son cientos de millones de dólares en la economía que circulan por todo el país, ya que hay bienes y servicios que no se producen en las dos provincias afectadas. Se le da prioridad a los proveedores locales, pero hay muchos bienes y servicios que se tienen que demandar para la reconstrucción y reactivación económica del resto del país. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias, porque eso tiene un destino específico. El IVA terminó los dos puntos adicionales que estuvo vigente en 22 provincias en el mes de mayo y hasta el mes de junio, este mes registraremos el último mes que la actividad de mayo se registra en junio de IVA interno de los dos puntos, pero ya excluyendo ese factor, es el principal impuesto en cuanto a crecimiento. Está creciendo también el IVA importaciones, el nivel de importaciones se está recuperando. En el caso del IVA crece tanto el IVA interno como el IVA importaciones. El Banco Central del Ecuador aclara que el sistema de dinero electrónico no es una moneda paralela, sino un medio de pago más que permite además fortalecer la dolarización. El sistema de pagos con dinero electrónico evidencia un continuo crecimiento y fortalecimiento de sus servicios. Hasta el 11 de junio se registraron más de 348 mil cuentas, las cuales han realizado 3 millones de transacciones por un monto mayor a 29 millones de dólares. Así lo señaló el Banco Central del Ecuador a diario El Telégrafo. La institución recalcó que este medio de pagos está al alcance de todas las personas mediante cualquier teléfono celular, ya que este aplicativo no depende de Internet o minutos de tiempo aire. El Banco Central también enfatizó que el dinero electrónico no es una moneda paralela. Para usarlo, primero se debe depositar dinero físico en una cuenta de este medio de pago. Una transacción empieza y termina con dinero real, custodiado por el Banco Central. Según la entidad, el sistema de dinero electrónico fortalece la dolarización ya que disminuye el uso del papel moneda. Esta forma de pago se utiliza en unos 90 países. Sin embargo, solo Costa Rica, Ecuador y Perú cuentan con sistemas interoperables, es decir que cualquier ciudadano puede utilizar este medio de pago con otra persona sin importar la operadora móvil o el tipo de tecnología de su celular. Cambiamos de tema. Cada 14 de junio el mundo conmemora el Día del Donante de Sangre. Esta fecha tiene como objetivo dar a conocer la necesidad de disponer de sangre para salvar vidas. Bueno, amigos, amigas, más luego regresamos con esta nota. Pero ahora vamos a hacer un corte. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Aquí ofrecemos el aire puro, nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bordado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición en Zuleta. Angochoa es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. La ciencia ecuatoriana, porque su belleza está en la gente. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento. ¿Qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino? La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Elijamos siempre el camino del respeto. Elijamos siempre el camino del respeto. Después de la declaración delictiva, conocida como Mataloca, está operaba utilizando uniformes militares. Luego de tres meses de investigaciones, la Policía Nacional capturó a la banda delictiva Mataloca. Varias denuncias de perjudicados y medios técnicos que los visualizaron durante la acción delictiva fueron suficientes para que el juez de turno emitiera ocho órdenes de allanamiento que se hicieron efectivas en varios sectores del sur de Guayaquil. Carlos Alberto QM, Edison Franklin S., Roberto Manuel B., Peter Paul S.A., Carlos Alberto PC fueron detenidos por el delito de asociación delictiva. Se les decomisó una cartuchera, dos armas de juguete, 12 teléfonos celulares, seis motores de arranque y una chaqueta militar. Asimismo, en otro operativo ejecutado, esta vez contra la receptación, agentes de la Policía Judicial allanaron una bodega ubicada en las calles Villamil, entre Pasaje Calderón y Alberto Reina, incautando 894 equipos electrónicos, 284 de ellos no homologados y uno reportado como robado. Las autoridades policiales solicitaron a la comunidad ser partícipes de acciones en favor de la seguridad, denunciando hechos delictivos a fin de erradicar la impunidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Durante la ceremonia de cambio de mando en la Brigada de Aviación del Ejército Nº 15 Paquilla, se realizó la entrega del helicóptero Super Puma, cuya repotenciación se realizó con manos de técnicos ecuatorianos. Tengo el honor el día de hoy de recibir por parte del mando militar la responsabilidad de comandar a una de las más importantes brigadas de nuestro ejército, emblemática unidad que se constituye en un puntal para el desarrollo de las operaciones de nuestra fuerza, que conjuga la dimensión terrestre con el ámbito aéreo en la ejecución de operaciones militares en el nivel táctico y operacional, con importantes repercusiones estratégicas, constituyéndose incluso en un factor exponencial que multiplica las capacidades de nuestras unidades de maniobra terrestres. Porque ser piloto de esta brigada, tripulación de vuelo, o alguien que apoya con su apoyo denodado para mover los engranajes rigurosamente sincronizados que permiten a nuestras aeronaves surcar los cielos de la patria, nos llena de un sano orgullo que se proyecta en un fuerte sentido de pertenencia y de entrega por nuestra institución. Hablar de la aviación del ejército es adentrarse en lo más profundo de la identidad nacional. Es comprender los lazos inseparables y permanentemente fortalecidos entre el pueblo, el Estado y sus fuerzas armadas. Realizar una reingeniería que lo vuelva operativo nuevamente, cuyo alto costo no pudo ser solventado. No fue sino hasta el 19 de noviembre del año 2015, con una enorme iniciativa, entusiasmo y profesionalismo del personal técnico de la Brigada de Aviación del Ejército, especializados en diferentes áreas de mantenimiento mecánica, aviónica, estructura, de cubrimiento orgánico y abastecimiento, juntos decidieron unir sus intelectos, su experiencia y voluntad para acometer la misión de devolver al cielo de la patria esta aeronave. Al realizarse esta reparación del helicóptero Super Puma en los talleres de nuestro centro de mantenimiento, se ha permitido que el Estado ecuatoriano tenga un ahorro de 2 millones de dólares, con más de 2 mil horas de trabajo del personal técnico en todas sus especialidades, con una inversión de 7 millones de dólares. Presidir el día de hoy el helicóptero Super Puma, puesto en vuelo, con manos ecuatorianas, con talento ecuatoriano, nos llena de orgullo a todos nosotros. Yo quiero expresar una felicitación muy especial, muy sentida, a todas las personas que de una u otra manera estuvieron involucrados en este esfuerzo. Este esfuerzo que da muestra del nivel, del talento humano que tenemos los ecuatorianos. No es la primera aeronave que se pone en funcionamiento para el país en base al talento y a la especificidad de nuestras Fuerzas Armadas. No es la primera. Se han recuperado varios helicópteros, están en vuelo varios helicópteros. Y esta es probablemente una de las actividades que debemos fortalecer. Cambiamos de tema. La fiesta del Corpus Christi es una de las ocho fiestas patrimoniales del Ecuador. Una de las ciudades en donde se celebra es Pujilí, ubicado en la provincia de Cotopaxi, un cantón lleno de cultura, tradición y música. El Corpus Christi es una de las festividades religiosas y populares más multitudinarias y relevantes del año. En el 2011 fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador, conjuga creencias ancestrales del Inti Raimi y el origen cristiano de las octavas de Corpus Christi. Una de las sedes del festejo es el Cantón Pujilí en Cotopaxi, donde las celebraciones iniciaron el pasado sábado 10 de junio y se extenderán hasta el 18 de este mes. ¡Viva! 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 Entre este martes y miércoles se realizarán actos eucarísticos, entre ellos la bendición del Santísimo en la Iglesia Matriz, cuarto recital de música sacra, la procesión y toma simbólica de la plaza. Los coloridos trajes de los danzantes del Corpus llenan de color y alegría las principales calles del lugar. Año tras año, al día mayor de la celebración, llegan entre 5.000 y 8.000 visitantes de Quito, Guayaquil, Río Bamba y otras ciudades. En Cuenca esta festividad tiene tintes únicos y especiales, ya que por siete noches consecutivas, posteriores al día de Corpus, es decir, el 15 de junio, se celebra el septenario. Se trata de una fiesta muy afamada por su colorido y pirotecnia, en la que participan comunidades religiosas, autoridades civiles y militares, instituciones públicas y privadas, entidades educativas y grupos organizados. Uno de los componentes esenciales de esta celebración son los famosos dulces de Corpus, que se expenden en numerosos puestos cerca del Parque Central Abdon Calderón durante los siete días de fiesta. El Corpus Christi o Septenario Cuencano es una de las celebraciones más coloridas del país, reflejo de la cultura popular y religiosa de un pueblo amante de sus tradiciones, que a pesar del paso del tiempo, aún no desaparece. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como lo mencionamos, cada 14 de junio el mundo conmemora el Día del Donante de Sangre. Esta fecha tiene como objetivo dar a conocer la necesidad de disponer de sangre para salvar vidas. ¿Qué puedes hacer? Dona sangre, dona ahora, dona a menudo. Es el nombre de la campaña por el Día Mundial del Donante de Sangre, que en este año se enfoca en los desastres naturales que han provocado más de un millón de víctimas mortales y en emergencias que anualmente superan los 250 millones. Esta fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el fin de reconocer a aquellos donantes voluntarios que asumen la responsabilidad social de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Este es el momento de que nos unamos todos a ayudar al país hermano, ya que estamos viviendo una situación muy delicada. La verdad es que lo mejor es ayudarnos entre todos, ya que somos hermanos. En el caso de Ecuador, la donación voluntaria se ha incrementado del 60,10% en 2014 al 70,39% en 2016. Esto significa que del total de donantes que hubo en estos años, existió un incremento de quienes donaron de manera voluntaria frente a los que lo hicieron como compensación o para familiares. Estamos contentos porque por lo menos puedo donar algo, puedo servir de ayuda para los que necesitan allá en nuestras costas. El deber de todo ciudadano es aportar de la forma que pueda, desde lo mínimo hasta lo máximo, de acuerdo a las posibilidades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una base estable de donantes voluntarios no remunerados que donan sangre con regularidad permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada. Este es el grupo de donantes más seguro, puesto que son los que tienen la prevalencia más baja de infecciones transmisibles por la sangre. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros al regresar las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Hola, niños. Estas vacaciones, mis papis nos llevaron a Limoncocha. Que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindos. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón. Y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Y dicen que hasta que hay manes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. En las noticias del mundo les contamos que al menos seis personas murieron en un incendio en una torre de viviendas en Londres. Mientras que la justicia estadounidense negó el derecho de fianza al expresidente panameño Ricardo Martínez. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Al menos seis personas murieron por el incendio del martes por la noche en una torre de viviendas sociales en Londres. El balance provisorio de la policía, que incluía también unas 50 personas hospitalizadas y numerosos desaparecidos, podría aumentar. De momento se ignoraba el origen del incendio. Escuché gritos y vi a la gente saltar de sus ventanas. El edificio estaba literalmente en llamas. Las ambulancias, la policía, era horrendo. Mi cuñado vivía en el piso 20, los llamamos, les dijimos que necesitaban salir y él dijo que no podían, porque alguien les había dicho que se quedaran puertas adentro, que era más seguro. Pero el fuego viene de afuera y ahora no sé qué le pasó. Tratamos de llamarle, pero no sé qué pasó. La jefa de bomberos de Londres declaró que el edificio estaba estabilizado, pero que se envió a un equipo de ingenieros a inspeccionarlo. El gestionario de la vivienda llevó a cabo una amplia renovación recientemente, que incluyó un nuevo sistema de calefacción y de agua caliente, mientras que el aspecto exterior fue modernizado con un revestimiento. Si ves el fuego, está tomando el plástico. Pensaba que era metal. Han estado haciendo algo lindo para el edificio, pero es plástico. Todo es plástico en el exterior. Un colectivo de residentes se había quejado en varias ocasiones estos últimos años del estado del edificio y del posible riesgo de incendio. Otto Warmbier ya está en Cincinnati. El estudiante estadounidense ha llegado desde una escala en Japón tras su liberación el martes de la cárcel norcoreana, en la que purgaba una pena de 15 años desde hacía 17 meses por robar un póster de propaganda. A pie de avión le esperaba una ambulancia. ¿En qué estado ha llegado? El gobierno estadounidense no da detalles sobre la salud del joven. Está de vuelta a casa y pronto se reunirá con su familia. Entre tanto, continuamos dialogando con el régimen de Corea del Norte acerca de la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que siguen detenidos. No haremos comentarios sobre el estado de salud del señor Warmbier por respeto hacia él y a su familia. La prensa estadounidense afirma que Pyongyang ha entregado al joven en coma. Haría más de un año que Warmbier se encuentra en ese estado desde que contrajo botulismo poco después de aparecer en el juicio en su contra en Corea del Norte en marzo del año pasado. Una corte de Miami rechazó el martes otorgar la fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien fue detenido el lunes por una orden de extradición a su país. El exmandatario fue citado a comparecer de nuevo el 20 de junio. Primero, porque él tiene arraigo aquí en los Estados Unidos desde antes de ser presidente de la República de Panamá. Él tiene arraigo, tiene vivienda aquí en Estados Unidos. Segundo, él es un hombre de empresas. Tiene empresas en Estados Unidos, en la República de Panamá y en otros países. Entonces, lo que nosotros le queremos decir es que aquí se da la situación de que Ricardo Martinelli tiene con qué demostrar de que él no se va a dar a la fuga. Martinelli ahora enfrentará un proceso de extradición a Panamá. Eventualmente, el señor Martinelli tendrá derecho a impugnar la extradición por muchas razones. Veremos qué pasa. El expresidente, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, enfrenta unas 200 investigaciones sobre su gestión, que incluyen espioneje a opositores y sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares por la compra de comida para escuelas públicas. Luces contra el oscurantismo. Esa es la idea detrás de esta marcha con antorchas de cientos de profesores por las calles de Bogotá. Porque en Colombia, más allá del proceso de paz, hay sectores sociales como el de la educación pública en los que se siente un hondo malestar. Estamos marchando hoy y toda esta semana. Llevamos ya casi un mes de paro por la dignificación de la profesión docente. Porque no hay recursos. Qué tristeza de país que no haya recursos para la educación. Tras un mes de protestas, los profesores declararon la semana pasada un cese indefinido de sus actividades. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, les ha ofrecido un incremento salarial de más del 8%, dos puntos por encima del acordado al resto de los funcionarios. Pero los problemas de la educación pública van más allá, como explica Carlos Freddy, un profesor de Medellín. Decidí encadenarme como una acción o una manifestación de protesta por el descontento de todas las injusticias que se vienen dando en la educación pública y todo el financiamiento que se viene dando para las instituciones educativas. Mientras tanto, las aulas permanecen vacías. Ocho millones de niños están afectados por la huelga, que no obstante cuenta con un fuerte respaldo social. El gobierno Santos dice que el incremento de los recursos en educación es una de sus prioridades, pero el dinero no llega y los ánimos encienden. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.